A mí hay cosas que sí me podrían encajar. Pues que haya cambiado de vehículo, que se la hayan llevado en un principio en un vehículo y luego la cambiaran a otro vehículo. Desde luego, lo que yo descarto totalmente es una desaparición voluntaria. Eso lo he descartado desde el primer momento. Hay avances, hay avances internos, puesto que, como digo, los datos son múltiples, inmensos en todas las facetas y el análisis y el cruce de todos esos datos son los que nos tienen que llevar a resolver este caso. No soy ningún ingenuo y sé que las expectativas de poder encontrar a mi hija con vida no son las mejores. Yo lo único que espero que se encuentre es a mi hija. Eso es lo único que espero. ¡Gracias!